Mi nombre es Perla Toro y soy la jefe de gestión digital del Parque Explora. Cuando hablamos de la forma como cambia nuestro lenguaje gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, podemos hablar de tres cosas. La primera de ellas es la forma como nosotros nos expresamos. La segunda es la forma como nos narran y como narramos la información. Y la tercera es la forma como consumimos. Digamos, cuando hablamos de cómo nos expresamos, podemos encontrar cosas que ya hacen parte de nuestra cotidianidad y que antes no hacían. Ejemplo, los hashtags. Ya estamos acostumbrados que cuando vemos una palabra antecedida por un numeral es porque hace referencia a una red social como Twitter o como Instagram y que adicional a eso nos va a remitir a una búsqueda. Si hablamos de cómo ahora nos narra la información, podemos encontrar casos como los de los memes. Cuando vemos los memes, lo que vemos es una imagen con una información sobrepuesta que nos están dando una idea ligera de una información. Nuestras comunicaciones están centradas en un porcentaje muy alto en las plataformas digitales. Es así como tanto Parque Explora como el Planetario de Medellín tiene presencia en redes sociales, tiene presencia en su plataforma web que también es móvil y tiene presencia en aplicaciones como una aplicación que tenemos del Acuario Explora. Para ejemplificar lo que hacemos en las redes sociales, por ejemplo, tenemos una estrategia de divulgación científica que se llama En 15 Tweets, numeral En 15 Tweets. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que buscamos es responderle a las personas preguntas desde lo científico que ellas se hacen en la cotidianidad. Y después, durante una hora, que la citamos a una hora fija, respondemos desde diferentes plataformas a estas preguntas que ellos tienen, pero lo hacemos con un enfoque completamente científico. Frente a los cambios que ha dado el lenguaje con las tecnologías de la información y la comunicación, personalmente yo tengo dos opiniones. La primera es que estamos en un momento donde es rico en información y rico en comunicación, pero donde también tenemos que tener unos cuidados pertinentes con nuestro lenguaje y con las apuestas que hacemos por nuestra lengua. Estamos en un escenario donde transita información aéreo y lo ideal sería que transitar a un buen español, por ejemplo. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo con algunas modificaciones de lenguaje como que usemos la K en vez de la palabra que completo o que dejemos palabras a medio terminar y que demos por sentado que el otro debe entender esa forma de comunicación. Y lo segundo es que así como cuando hablamos debemos de ser tan cuidadosos con lo que decimos, también cuando creamos una estrategia digital debemos de ser cuidadosos con lo que vamos a decir en esa plataforma. Entonces, hay que adaptar las cosas muy bien y ahí es cuando las estrategias pesan. No se trata de estar en cualquier lugar por estar, sino de saber estar en ese espacio. ¡Gracias!